1, 2, 3, la entrada Vamos maestro Buenas noches Maestro, pare, pare Hay más emoción a la entrada del reto Para eso hacemos un silencio largo Para que se sienta De nuevo, vamos, maestro Buenas noches Eso si es Viente Viva ¿Cómo les va? Bueno, pues les voy a contar brevemente Lo que vamos a hacer hoy Hoy vamos a hacer cocina teatral improvisada Todo, absolutamente todo Lo que van a ver Va a ser completamente improvisado Pero para poder tener Un buen plato de cocina Es necesario que el agua primero hierva ¿Alguna señora de la cab ha cocinado? Levanten la mano Las señoras que han cocinado Levanten sin miedo Tenemos que saber Wow, que pocas Los hombres que hayan cocinado alguna vez Levanten mano No tenemos más cocineros Muchos chance Muy bien Y a ver lo que quisiera ver Mujeres que nunca en la vida han cocinado Que nunca Nunca es tarde para comenzar Nunca es tarde Y hoy vamos a hacer justamente eso Recetas Recetas Pero para que el agua empiece a burbujear Que esté listo el plato Yo quiero que hagamos un burbujeo Todos Cada uno haga burbujeo Una, dos, tres No, no fui claro Un burbujeo Cada quien asimila como piensa Y hace burbujeo Una, dos, tres Burbujeo Más fuerte burbujeo El agua empieciendo Que huya Muy bien Ahora quiero que hagan una olla pitadora Una, dos, tres Muy bien Está muy bien Magnífico Ya estamos entendiendo Necesito que estén conmigo Calientes Que me sientan como su único chef El chef de la noche Y para comenzar Quiero que hagamos una última cosa Y es para entrar en calor Manos arriba Todos Los de cachaco y corbata también Manos de cabeza Hombro Abajo Abajo Mucho cuidado Si digo abajo es abajo No podéis dar trampas Y para terminar Quiero que hagamos Yo soy hincha de un equipo De falsa No voy a decir cuál Para no hay que crear discordia Pero me gusta cuando uno va al estadio Que hace la ola Yo hoy no quiero que hagamos la ola Sino que hagamos un tsunami Un tsunami Porque el salón es así Y no así Entonces el tsunami va a comenzar Desde el fondo El señor que tiene mano en Kumbamba Es usted No la quita Porque ya lo vi Ya lo vi ¿Cuál es su nombre? Voy para allá entonces Permiso cámaras Permiso ¿Me acerco? ¿Hable? Permiso 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 Oh, ¿qué tal? Y tú Ese nombre de mano ¿Cuál es tu nombre? Atanasio Atanasio Gira dos Galindo Gira o no gira El mundo gira Bueno, Atanasio Va a ser muy sencillo Tú vas a convencer De agroche, de amor Y lo que usted le fluya Lo que quiera Con usted sienta energía O energía Se para ahí Lo que le suja ¿Está bien? Perfecto Atanasio A la cuenta de tres Hago un redoble Maestro ¿Redoble? Muy bien a la cuenta de tres Atanasio Antioquia Quiero mucho Y esta es la noche mágica Por los niños de Antioquia Un aplauso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!